¿Qué es la sanción? La parte comunitaria, ¿no es cierto? Bueno, tengo el apoyo de los padres, gracias a Dios. Estamos trabajando firme y más que feliz por la fiesta del 25 que se acerca. Queremos desfilar, así que estamos con ganas de hacer un desfile cívico-militar, participar, que esta escuela hace mucho no participaba, y feliz. En esta escuela hay 55 docentes, hay docentes que realmente apoyan a la comunidad y están totalmente, pertenecen a la escuela, tienen sentido de pertenencia y hay docentes que vienen a trabajar. No hay un compromiso, eso es lo que yo veo a veces, y te duele esa ingratitud, ¿no es cierto? Porque estamos verdaderamente para enseñar a nuestros chicos. Y bueno, estoy acá en la lucha de siempre, con ganas de que sigan las construcciones de la escuela, tengo una hermosa cooperadora, así que estamos en un proyecto de que finalice las obras, y estamos. Hay muchas necesidades en toda institución, así que, como ustedes pueden ver hoy, en la dirección no tenemos foco, y bueno, son cosas de todos los días. Pero vamos adelante, eso es lo más importante. Si bien es cierto que faltan muchísimas cosas por hacer todavía, es mucho lo que se ha hecho hasta aquí también. Es cierto, es cierto, se hizo muchas cosas a partir del gobernador, Maurice Clos. Él nos ayudó muchísimo en hacer toda la parte del muro perimetral, el logo de la escuela que no teníamos. Nosotros venían los turistas y preguntaban qué nombre de escuela tenía. Ahora tenemos General Manuel Belgrano, un hermoso logo. Así que, bueno, ¿por qué no seguiríamos con el polideportivo que tantos queremos? Y sobre todo el Zoom, que estamos en pleno centro, y queremos el Zoom porque tenemos espacio para este lado, ¿no es cierto? Y siempre en la lucha con los padres. Los padres están atentos en todo momento, así que estamos bien. Está tranquila, está en paz. Sí, digamos que nunca se está completamente tranquilo, porque es una sociedad muy conflictiva, pero hay que llevar adelante, tenemos mucho problema de violencia. Tenemos que estar atentos a todos, siempre con los ojos abiertos.